CONNECTATIV 10.2 CONNECTATIV 10.2 Muy motivado, con bastante energía, después de un largo viaje, pero muy muy contento y agradecido a Dios por estar acá ya en la partida, terminando de hacer la revisión administrativa. Es importante para mí agradecer al pueblo boliviano por el apoyo que me dan y obviamente, por la bendición de Dios, soy una persona eternamente agradecida. Bueno, todos los Dakar son increíbles, ¿no? Este Dakar se pinta, como dice Marcoma, bastante... va a ser un Dakar mágico. Llegar a Bolivia va a ser mágico. Llegar a Córdoba va a ser increíble. Entonces, va a estar muy exigente. Pero para eso hemos entrenado. Es el 40 aniversario del Dakar y, bueno, nos presentan un recorrido muy exigente en la navegación. En dunas, en ríos, alturas, lluvia, calor, un fin de cosas, ¿no? Y, bueno, estamos mejor preparados y todo, ¿no? Entonces, esto es algo inesperado que pueda suceder, pero nosotros estamos yendo firmes con la convicción de poder hacer una excelente representación para nuestro país. Y, bueno, lo que pasó, pasó y eso te queda como experiencia, ¿no? Entonces, me siento contento porque este va a ser mi quinto Dakar. Eso hace de que tenga la madurez necesaria y la experiencia suficiente como para poder lograr el objetivo que tengo de estar entre los 20 mejores. Bueno, la verdad, muy agradecido. Muchas gracias, Bolivia, por el apoyo. Un saludo a Diez, que siempre nos da la cobertura y está presente en estos grandes eventos para que ustedes puedan conocer todo lo que nosotros hacemos en representación del país, ¿no? Conecta a Diez.org Conecta a Diez.org